Bueno, ahorita, gracias, la verdad que el Real Sociedad me dio la oportunidad de estar aquí y pues obviamente no estoy al 100% ya que me encuentro todavía con una pequeña molestia en la rodilla pero me estoy recuperando y obviamente estar al 100% para el llamado al profe. ¿Estás esperando una oportunidad del Real Sociedad con la confianza que te he tenido, por favor, la bienvenida que te he hecho al Real Sociedad aquí de Tocó. Claro, la verdad que yo, él ya lo conozco ya días y bueno, aprovechar la oportunidad cuando me toque. ¿Cuál fue tu último equipo, Jorge? El Club Deportivo Vida. ¿En los informativos a diarios no indican que Jorge está con el Real Sociedad en las altas y bajas? No, no, quiero un bajo perfil mejor. Bueno, la verdad que, como te digo, yo estoy agradecido porque ellos me aceptaron, la verdad me dieron la mano de estar aquí y pues obviamente al estar al 100% voy a aprovechar la oportunidad. ¿A dar tu experiencia con la institución Roma? La verdad que venimos a aportar, obviamente, a ayudar al equipo, a ayudarnos mutuamente y obviamente a sacar al equipo adelante. ¿A la afición qué les puedes decir? Obviamente el equipo estamos bien y creo que la afición es importante para nosotros, creo que esa es la motivación también en los estadios cuando obviamente se celebra el gol. ¿Qué esperaba lo que está pasando aquí en el Real Sociedad? ¿Qué miras tu compañero que tiene un buen nivel y va para más el Real Sociedad? Claro, la verdad que nosotros, lo que te digo, nosotros también es estar en la liguilla, obviamente, y pues obviamente sacar al equipo adelante.